de Bogotá, atención, encuentran con vida a los niños perdidos en la selva del Guaviare. Fuentes de las fuerzas militares confirmaron el hallazgo de los niños con vida, por fortuna. Es una noticia que se encuentra en desarrollo. Vamos a estar muy atentos a lo que es la generación de nuevos datos. De hecho, en nuestra próxima emisión de noticias, Jessica Lacatuar va a estar ampliando esta información. Es noticia en desarrollo, noticia de última hora. También revisamos el portal Twitter de Ricardo Ospina. Él es investigador periodístico y publica esta noticia. Saquen ustedes sus propias conclusiones. El Ejército de Liberación Nacional de Colombia por ahora seguirá secuestrando y extorsionando. No hubo acuerdo con el gobierno para suspender esas actividades ilegales. ¿Aguantará el cese al fuego que esa guerrilla siga afectando con sus crímenes a la población civil? ¿Cuál es el verdadero alivio para las comunidades? Esto tira hacia el piso todo lo que ha hecho y dicho Gustavo Petro en relación a este encuentro que ha venido siendo ventilado durante los últimos días para tratar de bajar un poco. Sin duda, el escándalo que internamente sostiene Colombia, su gobierno y desde el punto de vista de política exterior con la perturbación de la participación en todas estas escuchas y todos los datos que se han revelado. Sobre todo del financiamiento que ha dado Nicolás Maduro hacia la campaña de Gustavo Petro a partir de las escuchas de Armando Benedetti. Y nosotros hemos, a lo largo de toda esta semana, abordado este tema de profundo impacto en la comunidad regional. Mientras tanto, vamos a enfocarnos en nuestra querida patria Venezuela, porque allí los líderes de la oposición, los líderes genuinos de la oposición, están con un solo propósito, con un solo camino. ¿Hacia dónde? Rumbo a las primarias. Rumbo a las primarias. Revisamos inmediatamente esta información que se genera desde Twitter, la plataforma predilecta de todos los políticos a nivel mundial. Valga la pena mencionar 20 Venezuela, el partido político de María Corina Machado. Y allí menciona esta líder que se encuentra en Miranda. Hoy recibimos en nuestra sede nacional a estos valientes mirandinos, representantes de los diversos municipios que asumen el compromiso de ir hasta el final con María Corina Machado. Este movimiento de voluntarios crece día a día en toda Venezuela. Fíjense en la gráfica donde se publica esta particular reunión junto a María Corina Machado. Se encuentran diferentes representantes de la sociedad civil, todos ellos identificados con el partido 20 Venezuela. Por otra parte, queremos también mencionar lo que ha sido noticia a lo largo del día, desde las últimas horas acá en Estados Unidos. Y la atención se va a enfocar sin duda en los próximos días, hasta el venidero martes 13, en el circuito judicial de la Corte Federal de Miami, donde está previsto que se realice la asistencia del expresidente Donald Trump para esta Corte Federal, donde se le van a imputar los 37 cargos asociados a 7 crímenes, todo desprendiéndose de la investigación de la posesión de cajas con material sensible, producto de su movilización desde la Casa Blanca hasta Mara Lago. A raíz de esta comparecencia, está prevista para el próximo martes en horas de la tarde, se ha anunciado un despliegue de seguridad que va a abarcar varias cuadras alrededor del edificio Wilkie D. Ferguson, lugar donde se va a llevar a cabo esta comparecencia. En el día de hoy, EBTV ha estado presente en este lugar donde se genera en estos momentos la atención. No solamente habrá la movilización de agentes federales del FBI, sino también agentes de asalto de diversas unidades locales, condales, tanto del condado de Miami-Dade como de la ciudad de Miami, así como también agentes alguaciles del servicio Marshall. Ellos van a estar muy presentes en coordinación, todos con el servicio secreto, todo para garantizar lo que vaya a ser la jornada de comparecencia del expresidente, así como también de manera preventiva para evitar el encuentro entre los grupos tanto adversos y como quienes, aquellos que apoyan a Donald Trump, están convocados para reunirse precisamente el próximo martes ante la comparecencia de Donald Trump. Un caso que es histórico, se trata de la primera vez que un expresidente es imputado con cargos federales acá en Estados Unidos. Tenemos que hacer nuestra siguiente pausa. Nos aparten ya, volvemos con más.